Y otra noche más tú querrás soñar, pero la más pura soledad no se cura con champán y cocaína. Un hombre del sur bajará la luz, jugarás tu suerte a cara un cruz. Sé que suena cruel mis carros, pero esta es tu vida. Y juras otra vez que no quieres volver a despertar muerta del ser y con un puñal hundido en el pecho. Es de noche y como ni lo debo, me preguntarás qué día es hoy y querrás volver mi escarrosel para deshacer lo he hecho. Volverás cuando estés tu día y yo, no te haga falta, gritaré lleno de orgullo, tu nombre en el andén. Y te prometo que si te vuelvo a meter en un vida, trataré de hacer lo imposible por ponerte una sonrisa. Pero una vez más desaparecerás y aunque alguien se pueda extrañar, yo sabré entender mis carrosel, yo sabré entender tus frisas. Volverás cuando estés tu día y yo, no te haga falta, gritaré lleno de orgullo, tu nombre en el andén. Volverás cuando estés tu día y yo, no te haga falta, gritaré lleno de orgullo, tu nombre en el andén. Volverás cuando estés tu día y yo, no te haga falta, gritaré lleno de orgullo, tu nombre en el andén. Volverás cuando estés tu día y yo, no te haga falta, gritaré lleno de orgullo, tu nombre en el andén.